de la ciudad de Jalapa. Tenemos información en desarrollo se genera desde el departamento de Jalapa. Cada vez es más común que queden en evidencia accidentes viales gracias a la tecnología y a la instalación de cámaras de videovigilancia en diferentes sectores del país. Ahí observa usted el momento en el que los vecinos salen corriendo para ver qué fue lo que ocurrió. Y si usted ve fuego, ya le comento por qué es. Resulta que dos motocicletas chocaron de frente. Ahí van nuevamente las imágenes previo al accidente. Ponga mucha atención. Ocurre justo en un momento. En un abrir y cerrar de ojos ocurren las tragedias. Lo que parece ser que fue por exceso de velocidad de uno de los conductores si usted se da cuenta, porque apenas se logra ver qué pasa y se pasa llevando al otro motociclista. Inmediatamente después del impacto, las motocicletas prenden en llamas. Esto ocurrió en el barrio La Esperanza en el departamento de Jalapa. Por supuesto, todos los vecinos asustados al escuchar el estruendo corren a ver qué pasa, intentar ayudar a los motociclistas. Afortunadamente, no hubo personas fallecidas, pero sí los bomberos voluntarios trasladaron a dos heridos que en este caso fue cada uno de los conductores que iba en una de estas motocicletas. Es un llamado de atención justo en este momento, no solo para que también veamos lo impactante de lo que puede ser un accidente en motocicleta, sino que también conduzcamos con toda la precaución del caso. Si usted está pensando en adquirir una motocicleta, un vehículo de dos ruedas, por todas las ventajas que representa, pues también piensa en la responsabilidad que va a tener en sus manos. Adquiera todos los accesorios que corresponden y por favor, condúzcase con precaución en calles, carreteras y avenidas de nuestro país.